Ay que triste y tan cruel es la vida Mientras unos se quieren morir Pues hay otros que quieren vivir Me refiero a las enfermedades Los suicidios en muchos lugares Que en los medios se ven por ahí Solamente en ese momento Me di cuenta y no se me olvidó Que cuando pasan estos lamentos En unos momentos todo terminó Ay que triste y tan cruel es la vida Si el camino ya finalizó Ay que triste y tan cruel es la vida Mientras unos se quieren morir Pues hay otros que quieren vivir Y el destino ahí se interpone No dejando hacer sus ilusiones De poder en la vida existir Solamente en ese momento Me di cuenta y no se me olvidó Que cuando pasan estos lamentos En unos momentos todo terminó Ay que triste y tan cruel es la vida Si el destino ya finalizó Ven que triste y tan cruel es la vida Cuando pasan estos lamentos